Sigue sorprendiendo las luces, es increíble. Bueno, íbamos a decir... Te queman las retinas, hermano, estamos en la oscuridad, en penumbra, así, esto, boom. Íbamos a decir Julián, que fue el nuevo titular de la Copa y que no tuvo una gran Copa América a diferencia del Mundial, me parece. Sí, sí, coincido. Bien, igual, igual. Apareció en semi cuando el partido estaba... Es verdad. Y ayer tuvo una cuando... el gran minuto, que le tira en centro. Llegaba a hacer ese gol con la pelota que venía. Era hermoso, lo bajábamos de un ondazo a lo colombiano. Y, nada, pobre, le pegó con la canilla, pero nada... La primera jugada de partido era muy rápida, además. Nada que reprocharle. De Julián, bueno, se dice que capaz se puede ir al Atlético de Madrid. No, es lo peor que le puede pasar a la carga de Julián. Che, un saludo, hablando del Atlético de Madrid, al Choto Simeone, que dijo, uh, juega Taliafico en Qatar, y se ve que no vio bien ese partido, ni la final esta, porque Taliafico le dejó el arma así. Como se lo dejan... en realidad, sí, bien abierto. Como se lo dejan todos los equipos de España que enfrenta el Choto Simeone, y sobre todo que juegan una final contra él. Así que, Cholo, un saludo de Taglia. Bien, ¿eh? Yo al Choto Simeone no lo conozco, ¿sí? Conozco al Cholo, a Diego Cholo Simeone, que ha conseguido muchas cosas con el Atlético de Madrid. Es el que le dejó el anillo de carne abierto a Tinelli, ¿ese? De fútbol ni idea, maestro. Y así se lo dejó Taliafico al Cholo Simeone. Vos decís que es un trencito. Che, ¿vos tenías esa nota? No, no me enteré de recién. Me acabo de enterar, vos te lo acabo de enterar. El periodista especializado en... Sí, sabe mucho. Espectacular, música y cultura general. Bastía y Fantino, pero no sabía lo de otros jugadores de fútbol con Tinelli. Y la famosa caída en el Hospital Trinidad, dicen que se dio en el año 2008, cuando era técnico de cierto club de fútbol. Es una efeméride. Claro. Resulta que, bueno, en el hospital... Bueno, 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 bueno. Se filtró, se corrió la bola. Es que tiene demasiada data. ¿Qué piso era el Hospital Trinidad, te acordás? No, no, no vamos a ir a específicos porque se quema gente. Ah, ojo. Hay gente que sigue laburando en el sanatorio de los arcos, puede ser. La cuestión es que, bueno, cuanto más alejado estoy de lo que piensa el Cholo Simeone, mejor me siento como persona. Pero pará. Y, bueno, obviamente, si él opinó... Por eso es español. Si él opinó que Daliafico no podía jugar, ahí está la respuesta. Pero todos se equivocan. Y lo mismo, no solo al Cholo Simeone, en general, los que decidieron que Lizanda Martínez no podía jugar de central porque era enano, sobre todo la gente de Newell's, que los hinchas de Proces deben estar muy contentos con el Chocho Liop y todos los dirigentes que avalaron que Lizanda Martínez se vaya libre de Newell's porque era enanito. Ahí está el fútbol. Te das cuenta que si sos un burro, nunca lo vas a entender. Vamos a hablar como los dos centrales que tenemos anularon completamente al negro que no paraba a hacer goles de Colombia. No, no, no. Anularon a todas las elecciones. Realmente fue la mejor dupla central de la Número América. El único gol que nos hicieron fue a propósito porque el Diego quería atajar penales. ¿Es con muchachos? Sí, es con la teoría. Una. Sí, se aburrió y dijo no me hicieron goles todavía. Cada vez este ecuatoriano yo me tiré un... Me tiré un poquito más tarde. Me tiré un poquito más tarde, la dejó entrar. Total, miro el reloj, 92, vamos a penales. Atajo dos, gano los diez minutitos de los diez minutitos que me gustan a mí. Los cinco minutos de fama, ¿viste? Tenía ganado a bailar. Sí, sí. Me dio un poquito, ganó la gente. Bien, bien. Saluda. Así que si no era por ese gol que nos hacían, tenemos con la Ollimbita que habla un poquito de lo que son los centrales que tiene Argentina hoy. Hermano, lo que es tener un arquero como la gente, boludo, un tipo que agarra la pelota en aire no tiene tenazas, boludo. Agarra la pelota y no se mueve, no sale de él. Perdón, ¿alguno sabe si Colombia había hecho goles de corner? Me parece... De pelota parada creo que tenía cinco. Tenía varios, me parece. Creo que sí, como dijo él, cinco, creo que puede ser. Cinco. El segundo mejor registro desde Argentina con seis en el 93. ¿Sabés qué...? ¿Cuántos tenía Colombia? Cinco. ¿Cinco? ¿Se quedó ahí? No, no, es que no tenía el dato. ¿Sabés que en la TV pública no lo dijeron nunca el dato, así que yo no tenía ni idea, me estoy enterando que Colombia tenía cinco goles de cabeza hechos en la Copa América. ¿Cinco tenía? Y lo están diciendo. Yo me acabo de enterar, así que no sabía. Bueno, bien... No, pero en todos los corners salía, ¿eh? En todos los corners salía. Bueno, pero pará, pará. También de cinco le quedó el ano. ¿Cómo? Que de cinco le quedó el ano también. Esa, no, no estaría entendiendo en serio esa. Pero vos decís de radio o de diámetro. Todo completo. Sí, le perdí una parte. Hermoso. En cinco. Volviendo un poquito al partido, ¿no les pareció, como analizándolo más en frío, como que en realidad... Bueno, como que pensando en el frío, es como que... Todavía está haciendo molinete, me comentan en el obelisco. Es como que el partido se sufrió por ser una final, quizás. Se sufrió, entre comillas. Pero Colombia tampoco que te generó demasiado. Yo estaba muy... Yo lo vi muy tranquilo. Muy tranquilo. No por Colombia y nada, sino porque... Lo vi tranquilo. Porque te chupan huevos. No, no, no. Me importaba ganar, pero nervioso me puse el sábado. El único momento que... Sí, que jugaba el gallo. Claro. El único momento que estuve un poco nervioso fue el primer tiempo que creo que Colombia juega un mejor de la Argentina. Ahí va. Sin tener ninguna llegada clara, salvo un palo que el Divo Mardini decidió levantar la mano y decidió que se fue afuera. No, pero también. Es más, según tu teoría, el Divo quería que vaya... No, esa no, esa no. Esa no, esa no, esa no, esa no. Esa vos decís que el Divo no quería que sea... No, no, porque estábamos parlando, no. Por ahí lo que quería el Divo era que el arquero de Colombia no se cague y no baje la cabeza y le pegue la pelota en la cabeza, baje la pelota a la doctora Martínez y ganemos por penales. Porque si íbamos a penales el Divo Martínez se iba a atajar. Tres. Mínimo tres, sí. Pateaba Carrasca, Poyer. Por ahí quería eso, pero... Muy bien Lorenzo queriendo ganar con cinco gallinas en la cancha. Se cagaron todos. La gloria de Dios. No, lo de Miguel O' Borja. No, Miguel O' Borja. Un piedrazo y, si es posible, con las gomas pinchadas. Va a estar lindo para que juegue San Lorenzo. Lástima que juegue con la cancha de esos puntos. Borja Vareiro. Arriba. No, no pueden jugar juntos para mí. No lo va a poner. No, creo que de Micheli se anima a estar. Tienen que jugar. Si no juegan juntos es una pelotudez enorme. Pero para mí ni en pedo. ¿Cómo no van a jugar los dos juntos? Tener todos los mejores 5-9 del fútbol argentino, ¿no lo vas a poner? Para mí ni en pedo. Tígale centro a lo loco, boludo. No hay manera. Volviendo a... Sí, o sea, fue el primer tiempo. Fue el primer tiempo que Colombia estuvo mejor. Y después, un trámite cuando entró Juanfer que empezó a tirar dos o tres maquias. No, no, no. La que tiró Juanfer. Y que... Que lo hizo pasar a paredes. No, no. Y que cada vez... Tiró una que la tirás en el papi fútbol y te putean. No, ¿cómo la levantó? No aplauden. Y el gordo ese hijo de puta. Los rivales no te van a aplaudir seguro. Cada vez que la agarra puede generar algo distinto. Pero, por suerte, no tuvo tantos remates claros o francos, pero... No, por eso no le quedó ninguno. Es más, creo que la única en donde yo me cagué todo, que vi la pelota en el ángulo como en Madrid, fue en la que recuperó Paredes, que se la sacó justo, que estaban en la media luna. Ah, sí, sí. La sacó dos veces en esa. Partido de Leandro Paredes. Juanfer puede tirar mucha magia en una baldosa. El problema es cuando la pelota pasa a la prima de baldosa, no la puede seguir, hermano. Entró... No, viste ayer el partido, entonces. Pará, amigo. Salió el 10 y entró el 20. 20 kilos más, boludo. Yo pensaba... Yo pensaba, sinceramente... Salió un tartamudo y entró un gordo. No, no. Pero, hermano, el chabón juega bien, es distinto a lo que vos quieras. No puede correr la pelota. Pero yo no lo podía... En un momento no lo podía parar. Sacó dos tipos encima y no lo podía parar. Se sacó dos tipos encima. Una baldosa, la tiró larga, le taparon el tiro y se quedó ahí lamentándose. Listo, muchachos. Los jugadores gordos, lamentablemente, en este fútbol no podés jugar. Yo por eso soy arquero. Ah, o sea que estás diciendo que... La magia me sobra. No, no estarías siendo jugador profesional... Porque no me gusta entrenar. Porque no te gusta entrenar. Así, corta, así nomás. Bien, bien, bien. Es eso. No, pero Juanfer, claramente distinto. Y lo que pensaba ayer es justamente... No me pareció que no se pueda ni mover ni nada porque se sacó... Poner una camiseta blanca es una de la doble puerta, boludo. No, 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 se sacó muñecos un par de veces, muy bien y con mucha calidad. Ahora, si pesa... Tenés razón, que para mí si pesa un par de kilos menos... No, pero si pesa un par de kilos menos estás jugando en Europa. Eso es lo que tiene. Hay que entender que puede jugar Racing también. El que estuvo muy contento, seguro, con el rendimiento fue Flavito Azaro. Que en Racing no se saca a nadie encima. De pronto llegó a la selección Colombia y empezó a bailar. No sé qué. Vallenato, ¿qué es lo que bailan los colombianos? Vallenato. Justo, un ritmo para él. Yo ayer esperaba que la selección baile el tema de Colombia, sinceramente, pero no lo hicieron los tipazos. El Guacuña... Vio un video por ahí que decía, ponelo, 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 que baila. No lo pusieron. El Guacuña subió una historia con el tema. Sí. Sinceramente, estaba esperando que no se parezca alguno que le guste picantear un poquito. Porque terminó, el partido terminó un poco, no picado, pero... Terminó picado por Borja nada más. Borja es un boludo. Hubo un tema que no salió en el vivo de Enzo Fernández. No llegaron a... No lo dejaron que salga. Se me cortó, ¿sabés qué? Para mí se me cortó el wifi a mí. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? Está ansioso y lo cortaron. Qué locura. No lo llegué a escuchar. Lo vi, lo vi para arriba y no sé qué decir. Estaba escuchando a los jugadores de la selección que estaban cantando, escuchen con ranabola, jugando en Francia, pero son todos de Angola. Y justo ahí... Ahí un... Se me cortó el wifi. Claro, como que no pudo seguir. Se ve que... ¿A vos también te pasó? Estaba justo viendo lo mismo... Por más que se rolin nadie, como que los muchachos tenían temor de que... No, no, se ve que ahí era libre, ¿no? Y pasa que todo lo que es de venta... Ellos no vieron ya en Argentina. Hay nadie en otros lugares. Se escuchaba cortar vivo, boludo. No sé quién fue el tipazo. Me parece que el más inteligente fue el vivo en ese momento. No, no sé quién... Fue una voz de mando. No sé quién fue el tipazo que se dio cuenta. Che, qué peligro. Porque ayer... O también te hice un video como, no sé, de 10, 20 minutos. Y ahí, capaz que si sos jugador, no te enterás que te están grabando, que estás saliendo en vivo, podés decir cualquier cosa. Y quedaste en... La de Julián que le dice, mandále el saludo a tu germo. ¿Eh? Y seguía hablando. No, no, no. Me parece fantástico que lo pelotuden con lo tóxico de la mujer, boludo. Y los jóvenes, los jóvenes. No, pero para mí no sé si fue por eso. No, no, los jóvenes en Twitter. Los jóvenes en Twitter por eso. Porque hizo como carita... ¿Cómo diciendo, eh? Se quedó medio preocupado cuando... No, no. En Twitter los joder en base a que la otra está más encima que madre a un nene de dos años. Y el Rorro Paul pidiendo que se respete los rasgos. Con nuevo look. Con nuevo... Le quedó mejor igual ese. Es que es mejor el pelo así. Ahora está haciendo la invitación de Eminem. Antes era Kendrick Lamar con las rastas dosis. Igual le queda todo bien a Rorro. Sí, sí. Pero de Paul le queda todo bien porque el tipo faché. Se sabe que estoy bien, se sabe arreglar. Lo único que sí es mal gusto porque agarró a Tini, que es fea. Pero después está todo bien. Ah, bueno. Qué moral bonito, ¿eh? Sí, ¿no? Buen programa. Estamos jugando al poachino. Con todo el amor del mundo, ¿eh? A la mierda. Qué moral, ¿eh? Pará, pará, pará. Buen programa de fútbol. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si a mí me da bola Tini es un montón. Ahora, a él que es jugador de fútbol, exitoso, es fachero. No sé si buen pibe. Pero yo no quiero decir lo que hacen los jugadores de fútbol. No sé, o sea, me parece que puedo apuntar mejor. Pero yo no quiero decir lo que hacen los jugadores de fútbol. Está todo bien con el logo de Quilmes, pero no me muevo el pelo. Bueno, pero sos muy superficial, che. No todo es el físico. No todo, o sea, existe... Claro, no todo es el físico porque si la mirás de frente es una cosa. Si la mirás de costado no la ves, boludo. Es 2D. Mirá, mirá, hoy por suerte el programa viene desconstruido. Las charlas, los valores... Tomar tiza. ¿Cómo? Ir a acompañarla al baño. Ir a la brecha. Mirá. Por ahí puede ganar. Por eso está haciendo... El 7 Bravo. Meter un tarjetazo. Con la sube. Un raquetazo. Bien. Ir a ver tenis, rolar carros. Che, Otamendi no juega más en la selecta. ¿Lo retiró a Messi ayer? Sí, sí, sí. Porque Messi le dijo, vení, levantá la coma y retírate, le dijo, ¿no? Vení con... Y María, vení a los dos. La levantó la vieja guardia, podemos leer. Venga a los dos, se van a retirar los dos, tranquilos. Sí, pero Fiduño sabíamos, Fiduño sabíamos. Ah, Otamendi lo retiró Liga. Para mí, igual, el último partido, la última convocatoria de... De varios, sí, sí. De varios. Sí, de varios decís. Y empezando por Franguido Rodríguez. Franguido Armani. Sí, Franguido Armani. Franguido Armani puede ser. Pero Armani no había avisado que este era su último... ¿Puede ser? Puede ser. ¿A quién lo avisó? A nadie. El problema es que a nadie le importa. A la mujer. Claro, hablando de la mujer, es colombiana. Podría tener... Quilombo llenar. Podría ser un tercer pibe y listo, se arregla. Parece que fue la única mujer colombiana que no tuvo consecuencias después del partido. A ver, ¿quiénes serían los que...? No, la verdad que es un... ¿Quiénes serían los jugadores que...? Y para mí... No, Armani, Guido Rodríguez. ¿Quiénes más? Ay, qué difícil. Estás seguiendo haciendo su pelo todo. Pecela, Pecela. Martínez Cuarta, ¿cómo lo ves? Martínez Cuarta. No, Martínez Cuarta está. Martínez Cuarta está por ahí. Pero siempre como cuarto. Hay que ver si como central o como lateral. Pero para mí ese va a seguir como polifusional, pero es de los últimos. Es el Foy. No sé si... No sé si... Es el Foy, pero con dos neuronas de frente. Depende, depende, depende. Después... ¿Qué es la de la vida de Juancito Foy? ¿Qué es la de la mentira esa de Foy? No, no sé Juan Foy. ¿Cuál fue el estudiante? Es campeón del mundo, ¿no, Foy? ¿O no? Sí. Es campeón del mundo. Un poco más respeto, che. ¿No da Copa América? Sí. Ah, perdón. ¿Me parece que es campeón del mundo? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, por eso. De hecho, jugó, jugó, jugó un partido. ¿Contra Croacia? Creo que contra Croacia, que fue el partido. Contra Croacia entró, que fue lo que entró todos los... Entraron todos. Todos los que no habían entrado. Le faltó escalón y decirle a... Ponelo a Armani. Armani, claro. No te puedo sacar por ahí. Ponelo a Rulli. ¿No te puedo sacar por ahí? De nueve. Uy, hubiese sido hermoso. Igual yo lo pongo de cinco al Divo. Vos te digo que... Ayer la escaloneta logró algo que todavía no había logrado, que es terminar una final en tiempo extra. Era como, va tachando cosas la escaloneta, ¿no? Tiempo regular, finales. Para mí, parece que al final, la final más fácil fue contra Brasil. Ah, porque terminó en los noventa. Y sí, pero porque la controlaste bastante, también porque le hiciste el gol en el primer tiempo. También porque no te echaron a nadie después de los patadones que se va comiendo Neymar. No, no recuerdo tanto. No, me pegaron bien. Nadie pegó dos pelotas para que lo echen. Claro. Bueno, podés echar por una patada amarilla porque pegaron dos compañeros. En el fútbol argentino me hubo dicho muchas cosas raras. Y en la Copa Libertadores ni te cuento, ¿eh? Es que para mí ninguno tenía que haber sido expulsado, pero no sé si nos quedamos cortos de tarjeta amarilla. Ese día creo que hasta el Dibu Martínez le habrá pegado a Neymar. Pero bueno, terminó siendo la más fácil. Obvio no cuento la finalísima, que es un partido amistoso. Total, total, total. No, no, el partido más fácil no. Sí, fue más fácil que con Francia y con Colombia. Fue un partido que pudiste dominar tranquilo dentro de todo. Porque a Neymar lo cagaste a patada para neutralizarlo. Y no, igual pará. A mí ayer, mirá, qué buen debate. La nueva no cola, Brasil. Claro, pese a eso, pese a que ayer con Colombia te fuiste un tiempo extra, para mí no fue más fácil que Brasil. No, fue más fácil Brasil que Brasil decís. Para mí Brasil no fue más fácil que Colombia. Ahí está. No sé, para mí ayer... Igual, en el segundo tiempo bajó bastante... No es que lo pasaste por arriba, tampoco. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Eso es lo que tiene. O sea, yo creo que los dos, tanto el partido de Brasil como Colombia, por ahí son muy parejos y te lo defino desde el resultado. Por ahí decís, bueno, este partido fue a tiempo extra y este no. Por eso es más fácil. Argentina hizo el primer tiempo, además, pudo aguantar el 1 a 0. Igual, pará, hay una cosa. No es que a Argentina le faltaron ocasiones para meter, terminarlo en los 90. Ah, y Colombia también tuvo sus situaciones. Por lo menos su aproximación es igual que Argentina. No, pero a ver, hubo un par de tiros, una que sacó el arquero de ellos, después hubo... ¿Sostirió todo? No, no, pero... ¿Un par de corner? ¿Un par de laterales? No, los corners no cuento. ¿Un par de tiros en Colombia? No, igual que ahora. ¿En Colombia hubo un par de tiros? Hubo un par de tiros en el 94 hubo, en Colombia. Por suerte ayer ninguno se hizo un buen en contra, ¿no? No, hay que ver si hubo balazo de goma en la entrada al Hard Rock Stadium, pero si no... No, pero yo... ¿Qué otro tipo de tiros podés hablar, vos? No, no. Un arma de fuego, digamos. Ah, ah. Por suerte, vuelvo a repetir, no lamentamos ninguna víctima fatal porque no hubo gol en contra. Imaginate si Jerry Mina entraba y se hiciera un gol en contra. Quedaba como un queso grullé. No, ya no hay nadie que tenga... Que le importe tanto la selección y que sea tan capo. Quedaba como una galletita... Solo Ryan Castro. Quedaba como una galletita traviata. Sí, sí, sí. Más carácter que la Luna tenía. Mirá. Perdón, podemos terminar lo otro... Pesela, dijimos. Pesela. Ido Rodríguez. Ah, Pesela nunca más, ¿eh? ¿Eh? Ah, Pesela nunca más. Chau, fuera. Di María. Es como que los estamos retirando acá porque ninguno dijo. Para mí Otamendi va a jugar los Juegos Olímpicos y se va, ¿no? Ah, pues nada puede ser. Por eso juego los Juegos Olímpicos. Para mí Otamendi un par de llamados más. No sé, para mí ayer la imagen de los tres... No, pero es porque es la vieja guardia, ¿no? Porque es la retirada. Porque si no... Sí, pero... Sí, las otras copas no lo hicieron. Hay que saberlo de otro mensaje, Lucas. Hay que saberlo de otro mensaje. Y además fue justo Di María que sabíamos todos y lo llevaron. También. Si no, fue como implícito, le dijo. Para mí, para mí a Otamendi. Messi le dijo en el oído. Bueno, básicamente. No vengas mal. Para mí Otamendi, viejo. Otamendi no va a ir a las eliminatorias porque realmente no va a llegar al otro Mundial Escalón y no lo va a convocar para que juegue. Y además Otamendi es de darse cuenta solo. Kuti Romero, Licha Martínez. Y el Diego Martínez es el triángulo posiblemente el mejor del mundo hoy. Se te rompe Licha, se te rompe Kuti. Y bueno, tenés que ir formando los de abajo. Ahí arrancará por el de Forza Nessi. Ahí entra a Senessi, tu amigo Senessi. Que tanto llegaron por Senessi. Está bien. Si lo llevan, si lo convocan. Si no lo convocan. Y bueno. ¿Para qué vas a ir convocando eso? La verdad es que no lo veo a Escaloni con muchos ánimos de llevar a Senessi. ¿Para qué vas a ir convocando también? Otamendi, le pregunto a ustedes, si se meten un poco en la piel de Escaloni, hoy en día, ¿a quién convocarían? ¿O a quién llevarían? ¿Ahora para reemplazar a dos de los que saben que no pueden salir? Lucas, vos tenés que... Otamendi, perdón, no jugó ningún partido de la Copa América. Sí, ¿qué jugó? De titular, no. Sí, con Perú nada más jugó. Con Ecuador jugó. Con Ecuador jugó. Ah, porque jugó con... Con Ecuador entró. Que lo saca Licha. Ah, pero por eso no, no. Entró y le encabeció la nunca al Ecuador. No, pero escuchame. Se ha tratado de decir reemplazable. Pero los otros dos... Ah, los otros dos. Los otros dos son modores que no pueden salir. Está bien, está bien, pero ahí arranca... Bueno, pero ahora arranca el proceso de nuevo, como pasó hace varios años para las primeras Copas Américas, arranca el proceso de transformar el equipo. No está más Otamendi, no está más Pecera seguramente. Para mí Martínez Cuarta no es un central muy confiable para ser el primer suplente. Bueno, tendrá que encontrar el primer suplente, el segundo suplente. ¿Y vos a quién llevás, es lo que estoy preguntando? Yo, a Cerenci seguramente, sí. O pensándolo así, a Cerenci. Creo que Valentini si va a ir a Europa... No, tiene a Valerdi. Está Valerdi, creo que... Tiene a Facundo Medina. A Nahue... A Nahue considerado bastante. Nahue en Pérez lo consideró bastante. Pero ¿sabés qué pasa? Todos esos jugadores, cuando iban, eran futuras promesas. Y para mí, yo siento que se quedaron... Por ahí, Nahue en Pérez. Nahue en Pérez iba a ser el central, que iba a ser el titular para el anterior Mundial. Pero yo te estoy diciendo a los jugadores que Scaloni... Que consideró, sí. Consideró y que los tiene en el radar. Sí, Valerdi fue hasta la última... Estuvo ahora convocado y quedó afuera, ¿o no? Por eso mismo te estoy diciendo. O sea, lo convocó a Valerdi, no lo llevó a Cerenci, que es uno de los mejores defensores de, no sé si de la Premier, pero es bastante regular. Sí, pero por ahí Cerenci ahora se le abre la chance. Claro. Si Scaloni en su momento lo citó para que no vaya a Italia. Es campeón de la finalísima, Marquitos, ¿eh? Es porque algo, para mí algo le vio, porque si no a Restegui, por ejemplo, no lo llamó. Claro. Lo dejó ir libremente. Entonces no es que Cerenci está totalmente fuera del radar. Perdón, lo último y cerramos. ¿Quiénes son los centrales que van a los Juegos Olímpicos? Ahora pienso, ¿Tamendi? Uy. No, Timbici, ¿no? Lo dirige Macherano, así que sabemos que no va a ganar un carajo, hermano. No, pero no es problema. Val Luján, el San Lorenzo, el goado. No, pero me parece que va a dar cuatro. Vamos, vamos. Vamos a cerrar este grupo y hago una tanda y ahora lo vamos.